A falta del cierre de la vela semanal, todo apunta a que el importante soporte que presenta los 7.30-7.35 será pulverizado. La única manera de invalidar la potencial formación en cabeza y hombro semanal de Bank Inter que tenemos delante pasa por ser capaces de rebotar con fuerza en las dos sesiones que tenemos por delante y recuperar en cierres el soporte previo de los 7.30-7.35. Si consigue cerrar este viernes por encima, dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que hayamos asistido a una dilatación de los precios. No estaría todo perdido. Ahora bien, de cerrar como cotiza ahora y cuanto más abajo peor, tendremos una importante señal de debilidad por cuanto desde el punto de vista del análisis técnico lo que tenemos delante es un gran cabeza y hombro semanal con objetivo de caída hacia la zona en los 6 euros, que es la altura de la cabeza. La volatilidad en este momento es de tal calibre que podemos esperar cualquier cosa.